El destino turístico número uno por excelencia de la República Mexicana, Cancún y la Riviera Maya. Este Caribe mexicano conocido mundialmente por sus playas azul turquesa que enamoran al más exigente de los viajeros. Sean bienvenidos al canal del Tío Henry, espero que disfruten este video especial que tengo para ustedes de las playas públicas de Cancún. Bueno, vamos a hacer la primera grabación con la GoPro 11, dicen que graba súper chingón, vamos a ver si es cierto. Ay cabrón, ya me metió un clavado, estamos en Playa Forum o Playa de la Gaviota Azul, aquí en la zona hotelera, una de las mejores playas la verdad, si no es que es la mejor aquí en la zona hotelera. Sobrinos y sobrinas, y para todos aquellos que creen que viajar a Cancún es carísimo, la intención de este video es mostrarles cómo pueden viajar de una forma económica a este paraíso, quedándose en un hotel en el centro de bastante calidad, cómo trasladarse a las playas más bonitas en la zona hotelera. Así es que disfruten de este video, let's go. Es nuestro segundo día aquí en Cancún, un tamalito, un cafecito, y no sabemos a dónde vamos a ir, pero ahorita improvisamos. Los huevitos chilaquiles y un tamal oaxacaño. Vamos a ver si está bueno. Vamos saliendo del restaurante. Esa es la zona de albercas de aquí del hotel. Todo muy tranquilo, son las 10 de la mañana. Vamos a checar el agua. Está templadona. Son los jacuzzis. Hola, pues hoy es nuestro segundo día de tours aquí en Cancún. Hoy vamos a ir a conocer a Plaza La Isla, que también está muy bonita. Hay una rueda de la fortuna, muy bonita. Muchos centros comerciales, acuario. Y de ahí nos vamos a Playa Forum, o Playa Las Gaviotas, que está muy bonita. Está un poco nublado el día de hoy, hoy 30 de enero. Pero sigue siendo un clima agradable, calientito. Y ahorita nos vamos por allá, en la playita. Y pues bueno, el transporte público pasa muy constantemente. Y te lleva a la zona hotelera. ¿Vas a la zona hotelera? Sí, sí. Pues bueno, algo de lo que me gusta mucho aquí en la zona hotelera y en todo Cancún, es que hay muchísima naturaleza. Todo verde, selvático. Nada más que bonito. Ya andamos en Plaza La Isla. Y este lugar me llama la atención, dice Lucha Titan, la casa oficial de la lucha libre. Aquí y luego acá atrás hay una tienda, dice la casa del luchador boutique. Luego allá arriba dice la triple A, entonces vamos a conocer a ver qué onda aquí. Suena como juegos mecánicos. Seis y media. Seis y media. Con siete tiempos de comida en la calle. Tienes cerveza limitada, bebidas sin alcohol limitadas. Y todos te inspiraban en lo que fue en los años. Seis y media. Seis y media. A las ocho. Empieza la lucha libre. Siete y cincuenta nos paramos. Son tres luchas. Relevos cósmicos es la primera. Según se les hace mucho que me voy a llevar. Luego sigue con las máscaras como una chica. A quien quiere quitar la máscara. Se la da el almendador. Y la principal es este, que es Bastardo contra Silverson. Bastardo es uno del abismo negro en la vida real y él es hijo de la parque. No lo puedo decir, por ejemplo, pero yo se los digo. Porque la gente que sabe de lucha sabe que son reales, amigo. De lucha libre. Y obviamente pues es triple A. Totalmente. Y ya tienes a los comentarios listos. Y no me sigan ahí tocando en vivo. Y tengo tres opciones. Ringside, palco y las entradas generales. Ringside y palco incluye la cena y las bebidas. Y entradas generales, la pura lucha. Este está en 1899, 1699 el palco y 1199 la pura lucha. No, pues conviene con la comida. Pues sí, la verdad. Y sí, son siete tiempos de comida. Y si tú usas la comida. ¿Todos los días están en el evento? De martes a domingo. De martes a domingo. ¿A qué horas empieza? ¿Seis? Empieza a las seis. Las seis y media, perdón. La cena. Y la lucha a las ocho. Y a las diez y diez. Termina a las nueve y media. Son noventa minutos de lucha libre. Está súper padre, la verdad. Está muy bien. Está muy bonito. Te gusta la comida. Y luego está bien VIP, ¿no? Sí. Y viene mucho extranjero también. Sí, no, les encanta, ¿no? La tradición mexicana y todo. Sí, la verdad. Y bueno, pues aquí está la tienda oficial. Con las máscaras oficiales, todo la triple A. Hola. Yo he venido hoy al espectáculo y hoy no abren arriba. No, hoy no abren. Sí, fui con Julio y está muy bonito el contato. La rueda de la fortuna que está aquí en Cancún. Aquí están los precios. El ticket individual cuesta $15 dólares o $300 pesos. Y hay paquetes para locales o paquetes de dos actividades como la rueda de la fortuna y el replay believe. Vean nada más lo que nos encontramos aquí. Y este amiguito. Estamos a pie de calle aquí en la carretera. En la zona hotelera. Pegados a la laguna. Pues aquí están esas bellezas. Aquí mira nada más. Y bueno, vamos a cruzarnos con mucho cuidado aquí por el bulevar Cuculcán. También en la zona hotelera. Salimos de plaza a la isla y vamos ahora a Playa Forum. A ver qué bonito está. Vamos a esperar el camión como esos. Te cobran $12 pesos por persona. Súper barato y te recorres todo el bulevar Cuculcán. Vean que son como 20 kilómetros de playas hermosas, hoteles maravillosos y vistas increíbles al mar Caribe mexicano. Hay que cruzar con mucho cuidado, familia. Ya que no hay carros, miren. Te puedes ir en la ruta 2, en la ruta 1. Igual todos estos pasan todo derecho. No hay para dónde ir. Y bueno, esta es la entrada después de aquí de la zona de antros. Enfrente de la vaquita. Está la entrada a la playa La Gaviota Azul. Es el nombre correcto de esta playa. Bueno, andamos aquí en el 7-Eleven que está aquí en la playa Forum. La verdad está bien acomodadito todo. Parece que no hay gente. Y es un Oxxo que... Oxxo. Es un 7-Eleven que vende muchísimo. Y me llama la atención. La verdad no iba a grabar, pero lo voy a grabar porque los cuartos fríos están impecables. Súper acomodados, súper frenteados. O sea, parece que si alguien compra algo, se frentea inmediatamente. Ya nada más. Ojalá todas las tiendas estuvieran así, bien acomodadas. Bueno, este va a ser nuestro menú. Unos frijos, unos chicharrones, unas cervezas artesanales Tulum. Y unas bohemias cristal. Miren, el 7-Eleven también cuenta con comida rápida. Hot dogs. Pizzas, sándwiches. Pedidas frías, calientes. Y pues por allá están los hot dogs. Súper baratos. Miren, qué belleza de playa. Bueno, pues ya nos instalamos aquí en Playa Forum. Vamos a estar el día de hoy aquí, disfrutando de esta maravillosa playa. Vean más, qué bonita está la playa. Vean, con musiquita aquí afuera del mandala. Oleaje tranquilo. Vean hasta dónde está la gente. Estas son las playas favoritas aquí en Cancún. Está hermosa. Estas son las playas favoritas. Es un color increíble, totalmente cristalino, azul turquesa. O sea, bellísimo nuestro país. Hay que visitar México, hay que visitar Cancún. Y ser totalmente responsables. No tirar basura en la playa. Cuidar el medio ambiente, cuidar el ecosistema. Yo por eso me traje esta playera. Mira, no ocupas bloqueador. No ocupas bloqueador para que no contamines el agua. Y no te quemas. A todo dar, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer la primera grabación Con la GoPro 11 Dicen que graba súper chingón Vamos a ver si es cierto Ay cabrón Ya me aventó un clavado Estamos en Playa Forum o Playa La Gaviota Azul Aquí en la zona hotelera Una de las mejores playas La verdad, si no es que es la mejor aquí de la zona hotelera Está totalmente Agradable el clima Estamos a 30 de Enero Vean nomás el color de la playa Hermosísimo, hermosísimo Totalmente transparente Está súper, súper bajito Está muy padre esta playa Disfrutar todo el día Aquí en esta playa Una vez que te metes, la verdad, entras en calor Y el clima está súper agradable Muy bonita esta playa Vamos a adentrarnos al agua Para que la vean por abajo Qué tan transparente está Fíjense 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 No manches, está bien salado, no sé por qué. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Ya nada más, totalmente azul turquesa, y ya me llega el pecho, ahí viene una ola. Y ya me está llegando casi el cuello. La verdad que está súper padre esta playa, súper bonita, muy segura, sí hay oleaje, pero no es peligroso la verdad. ¿Por qué? Porque toda la playa es bajita, no hay como que profundidades entre la caminata que te recorres, o sea, la verdad está súper agradable, sí es muy segura la verdad, no la había explorado tanto, pero mira, caminas bastante y está totalmente bajito. Ya estamos muy retirados de la orilla y está muy a gusto. Muy bonita, muy recomendada, de 10 esta playita, de 10. Vámonos. Me supo a gloria, oh, me supo a gloria. Aquí lo traigo, aquí lo traigo. Vámonos. Gracias por ver el video. 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 Vamos a recorrer lo que es la plaza Las Palapas. Bueno, aquí venden hamburguesas, joyería típica aquí de la región. Collería, postres, tiendas de souvenirs. Y bueno, pues miren. Clásico de México, camisas de luchadores, máscaras, juguetes. Y otra tienda de souvenirs por ahí. Hola. Raza, pues con la novedad de que plaza Las Palapas está cerrado. Están remodelando toda la zona. Y pues los locales están dispersos por todas partes aquí en las calles de Cancún, del centro de Cancún. Vamos acá a la esquina donde andábamos ahorita. Ahí vamos a comernos una marquesita, una deliciosa marquesita. Porque no podemos estar aquí en Cancún y no disfrutar de esta delicia, este postre tan rico. Ahorita les vamos a mostrar cuál es la marquesita. ¿Qué cafés tienes, amigo? Tengo Americano Espreso y Cappuccino al momento. Quiero Americano. Un Americano, claro. Un Americano. ¿Con uno? ¿Quieres? ¿Quieres un puesto de un ciudadano? ¿Y Las Palapas no está abierto o no? No, hasta por ahí finales de febrero. ¿Están remodelando ahí la zona? Están remodelando todo. Bueno, pues acabamos de comprar un cafecito aquí a un local y la verdad que huele muy, muy rico. Vamos a probarlo. Y bueno, pues chéquense la fila para las marquesitas. Está increíble. ¿De qué va a ser, amigo? Hola, amigo. Sobre así, mira. Amigo. Gracias, 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 amigo. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Dónde quedan, marquesitas? ¿De qué va a ser, caballero? Hola, mi reina. ¿Quieres decir una marquesita vuelta? No. ¿De qué he buscado mi vida? Buenas noches. Acércate, mi amor. Acércate, mi amor. Chéquense cómo se va a oír el crujido de la Marquesita, escuchen. ¡Suscríbete al canal!